¿Qué tal amigos? Hoy andamos aquí en Tehuetlán, este, vinimos a visitar las famosas escaleras que acaban de pintar, por allí vi en la página de Facebook que las habían pintado aquí, unas escaleras que el pueblo se había unido, así es que no había tenido tiempo de venir a visitarlas, ya que me llamó la atención también, y hoy por fin me di un poquito de tiempo de venir, así es que aquí estoy visitándolas, y quiero que sepan que quedaron muy bonitas, muy pintorescas, la verdad que este, el pueblo de Tehuetlán, cuando se lo propone, hace cosas mágicas como, en este caso, como estas. Hoy estoy aquí bajando las escaleras y subiéndolas porque realmente, este, quedaron muy padres, la verdad una felicitación para todos, para todos los que participaron en la pintada de las escaleras, la verdad están, les quedaron bastante bien amigos, y realmente aquí demuestra que la gente cuando se une, cuando se lo propone, hace cosas increíbles. Hoy vine, no había tenido la oportunidad, las vi, que las publicaron en Facebook, y este, dije yo tengo que ir a ver esas escaleras, y hoy apenas en cuanto pude, este, vine a visitarlas, así es que, aquí estoy, aquí se las presento amigos, las escaleras pintaditas, con el hashtag de Somos Tehuetlán, increíble amigos, realmente, una felicitación a todos los que, los que participaron, a cada uno de los que participaron, con, con la pintura, con, con el material, con las brochas, a todos los que tuvieron, ese, o no sé a quién se le ocurriría, pero, este, a quien se le haya ocurrido, este, les quedó increíble, ojalá sigan haciendo más, este, proyectos como este, aquí en el pueblo, ya que, este pueblo es muy, muy bonito, realmente es muy bonito, ahorita por lo de la pandemia, a, se anda un poquito restringido, pero, es muy bonito, el pueblo, con la gente muy amable, con la comida deliciosa, este, pero, realmente, vale la pena visitar este pueblo, vale la pena, todo lo que se encuentra aquí, así es que, nuevamente, reitero, un, mi felicitación a todos los que participaron, en la, en la pintada de las escaleras, quedaron muy padres amigos, muy bonitas, nuevamente, felicidades a todos los que participaron, en este proyecto, un saludo a todos, y, nos vemos, hasta la próxima.